Hola, qué tal, bienvenidos al canal, vamos a hacer un vídeo un tanto especial, un tanto raro, porque de lo que vamos a tratar va a ser de explicar qué programas, qué instrumentos se utilicen, o utilizamos, tanto mi hermano como yo, básicamente yo lo poco que sé, esto de todo gracias a Gerardo, que es el que tiene este canal, que aparece aquí, que es también un canal dedicado a la matemática, cómo nosotros trabajamos con, ya os digo, o cómo, qué programas utilizamos para subir los vídeos, ¿no? El primero que os voy a presentar es este que está aquí, que es el journal, que es este, en el que, como veis, siempre aparecen los ejercicios, hola, qué tal, yo estoy escribiendo, como veis, con este lápiz que está aquí, y con esta tablet, por eso muchas veces, aparte, de la mala letra que yo tengo, veis, que esto está aquí, pues yo porque no veo lo que escribo aquí, tengo que estar viéndolo en el ordenador, ¿no? Hay la opción también de que si quiero escribir con el propio teclado del ordenador, puedo hacerlo, como veis, ¿qué tal, no? Bueno, pues también podría escribir con el curso, con el, digamos, con el propio anexo del ordenador, por la, el, bueno, pues la tableta o, o, digamos, el teclado, ¿no? También se podría adaptar una tablet o lo que queráis, ¿no? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, pues como veis, tengo aquí una serie de colores que puedo, con los que puedo cambiar lo que estoy escribiendo, tengo que cambiar antes de nada el, aquí al, al lápiz, puedo borrar, como veis aquí, puedo borrar lo que tengo, puedo también cambiar el tamaño del lápiz con el que escribo, también si doy en este botón de aquí, que no sé si lo veis aquí, este que está aquí, puedo borrar, como veis, y, bueno, pues tiene distintas formas de letra, para que elijáis la que queráis y tamaños, ¿no? Tiene la posibilidad de trabajar, como veis aquí, con la página, pues, por ejemplo, estilo de papel, liso, página, el color del papel, pues, por ejemplo, imaginar que doy el azul, puede tener bastantes colores, ¿no? Y, una vez que tenemos el, digamos, el soporte en el que escribimos, tenemos que tener otro soporte para grabar, ¿cuál utilizamos? Bueno, pues, este que está aquí, que lleve el Simpling Screen Recorder, que lleve también otro programa software libre, y que yo doy a continuar, tengo que darme cuenta que cuando estoy grabando con el Hércules, tengo que tener Hércules, el Change, que lleve sobre el que está grabando el micro también, porque si, si doy a la opción de, de monitor o de audio, pues, no me va a grabar, me va a salir la imagen, pero no me va a grabar, ¿no? Eh, puedo escoger en rectángulo, como veis aquí, entonces, al elegir en rectángulo, lo que hago, bueno, pues, sería, eh, selecciono rectángulo, y digo, quiero esta zona, una vez que tengo la zona, eh, continúo, continúo, y si doy a iniciar la grabación, pues, haría un bucle que no llegue la idea, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, ya, cerrar este Simpling Screen Recorder, y, una vez que tengo el vídeo hecho, nos subiría a formato MKV, MP4, o el que sea, lo que voy a hacer, ya, cerrar este, este Surnal, que está aquí, y digo, que no voy a guardar los cambios, que voy a descartar, se me cierra, y volvemos atrás, y que estoy inicial, ¿no? Eh, abro otra vez el, el Simpling Screen, con el que estoy grabando este vídeo que estoy haciendo, y si doy a pausar grabación, se me acabaría y se cortaría. ¿Por qué utilizamos software libre? Bueno, pues, eh, básicamente porque el software propietario, aparte de tener problemas con el tema del virus, actualizaciones que son ciertamente peligrosas, y demás, pues, tienes que pagar una pasta, ¿no? Que y el canon correspondiente al año. Si estamos hablando de tu equipo informático en casa, y de tu dinero, y te la juegues, o, bueno, pagues, o, te la juegues a tener un pirata, y si te pillen, te pueden bloquear el ordenador. Pero cuando hablamos de, de, pues, ayuntamientos, comunidades autónomas, o el propio Estado, pues, pagar el canon, por el software propietario, pues, que, desde nuestro punto de vista, despilfarrar dinero que se podía dedicar a otras cosas, a labores sociales, a infraestructures, a mejorar el I+, D+, I, etc., ¿no? Entonces, bueno, cada uno decide cómo utilizar sus recursos, pero, pues, la opción entre software libre o software propietario, pues, tiene sus componentes también económicos, no hay una elección neutra, ¿no? Como veis, son programas que se utilizan sencillos y no tienen ningún tipo de complicación. Yo cierro ahora el pausar grabación, se cerrará yo el vídeo, pero antes de nada, deciros que agradeceros vuestra presencia, el interés de algunas personas por saber cómo se graba y cómo se suben estos vídeos, implica que, bueno, que hay cosas que, a lo mejor, se están haciendo bien. Deciros que se sigue editando bajo la licencia gratis como, se quiere decir que es gratuita, que podéis compartir y hacer lo que queráis con ello. Este canal no cobra, como el de mi no lo tampoco, porque la educación, la información, la educación, desde nuestro punto de vista, tienen que ser libre y gratuita. Gracias por vuestra presencia. Ahora sí que me despido. Hasta otra ocasión. Un abrazo y para lo que queráis. Hasta otro. Un abrazo. Y gracias.